This is for you, de todos los remakes, hay por los mejores, desde la Satchelé style, you know Esta noche te haré un compromiso, que te enamoraré, yeah, enamoraré, yeah No me iré matar, no me iré matar, no me iré matar, no me iré matar, matar, matar Que yo soy el que te voy a enamorar, que yo soy el que te voy a enamorar No me iré mal atrás, no me iré mal atrás, no me iré mal atrás Yo soy el que te voy a enamorar, yo soy el que te voy a enamorar Donaré mi post na' mi llama a mi guerla, haré todo lo que me haces para tenerla Por ti no quiero compartir más noches en vela, pues tú me tienes loco y esto te voy a acapelar A la noche oscura, monstrua a la aventura, no mire mal atrás te empieza en la cañadura Tu movimiento se me lleva a la locura Si no tuviera contigo, fuera una tortura No mire en patrán, no mire en patrán Que yo soy el que te voy a enamorar Que yo soy el que te voy a enamorar No mire en patrán, no mire en patrán Que yo soy el que te voy a enamorar Que yo soy el que te voy a enamorar Al piso, sin compromiso Mirándolo en el suelo, mira como me derrizo Como dos locos, que no fallas el coco Tú sabes que me a loco, nena, cuando yo te toco Sé que te pudo andar con la gente de clase alta Con todas tus amiguitas, ya mire lo que saltas Tú sabes que más solo andas siempre ready Si no te gusta, te llevo a pasear en mi Ferrari No mire más cara, no mire más cara Que yo soy el que te voy a enamorar Que yo soy el que te voy a enamorar No mire más cara, no mire más cara Que yo soy el que te voy a enamorar Que yo soy el que te voy a enamorar No mire más cara, tan sensuada Que esta noche yo te llevo a tu lugar Donde no haya luz y sea diferente Donde no haya multitud y boca en usted Es que yo quiero llevarte, cogerte y besarte Tocarte, besarte Es que yo quiero llevarte, cogerte y besarte Tocarte, besarte Oye, ese es el fucking remix No mire, no mire, no mire, no mire